¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Estamos en el mapa del litoral jugando con Mocia Así que nada, vamos a ver qué podemos hacer amigos y amigas Me acabo de levantar de una siesta que me he pegado hoy, modo manteco en extremo Tío, no me gusta dormir siestas, tío, no me gusta dormir por las tardes Porque, tío, luego... que si te acuestas... no me gusta dormir Porque realmente no es porque luego te acuestes tarde Sino porque tiras, tipo, desperdicias tiempo Al fin y al cabo estás tirando tiempo por dormir Hay que dormir menos y hacer, tipo, y aprovechar más el tiempo Pues, yo qué sé, ¿sabes? Lo veo de esa manera Entonces, tío, me toca la polla Pero es que, bro, es tirarme la cama y quedarme sobao, tío Porque hoy me he vuelto a levantar a las 7 y media de la mañana, a las 8 de la mañana Y... bueno, hoy es que realmente cuando estoy grabando este vídeo Hizo el vídeo bastante raro, la verdad Porque, mira, me he despertado... la primera vez me he despertado a las 4 de la mañana Pensando que eran ya las 7 y media Y luego me he levantado otra vez Me he despertado a las 6 de la mañana pensando que eran las 7 y media Que era, pues, como me tenía que levantar, ¿no? Bueno, yo realmente me tenía que levantar a las 8, pero... pues yo qué sé Me quería levantar un poco antes Ojo A ver si me pique a esto Parece que no No Eh, han entrado ya Han entrado ya Sí, han entrado ya, yo creo, ¿eh? No, no han entrado ya No, no han entrado ya, no Vale Ok Un segundo, ¿eh? Que me va a cargar el T esto Ahora, todo este, tengo otro aquí en la ventana Nah, qué pena Nos trae, no sé por qué hice eso ¡Me tendría que haber quedado ahí, tío! ¡La madre que me parió! ¡Iban a entrar, loco, tío! ¡Iban a entrar, tío! ¿Bueno? Te cargas el que entra ahora, bro Nah, la finca te va a venir para esta Está jodido Te tienes que posear ahí a uno, tío ¡Ay, qué putada, tío! ¡Qué putada, chavales! Me acabo de levantar, la verdad No sé, he tomado mala decisión, sinceramente Ah, que tienes no más ¡Qué putada, tío! ¡Cárgatelo, por Dios! Bueno, bueno, eso es Se la puedo hacer, ¿eh? ¡Ahhh! ¡Me cago en mi puta madre! ¿Vamos? No va a entrar la finca, ¿verdad? No creo que sea tan malo La finca tiene el boost ¡La va a levantar! ¡Ay, qué malo es el Rook! La madre que me parió ¡Dios! Bueno, no pasa nada, va Vea, va, no pasa nada, no pasa nada Vamos a intentar ganar la partida, amigos Vamos a ver si podemos hacer Una buena partida Ya no digo de ganarla Digo de hacer una buena partida, ¿no? Y, así que, bueno Vamos a intentar todo lo que sé Y nada, chavales Pues eso, la verdad Que hoy he tenido Una noche rara, la verdad Hoy he tenido una noche rara He tenido una noche rara Y, claro Te pones a pensar Y dices, sí ¿Por qué has dormido así? Está para lo bueno Porque me he levantado esta noche Unas tres veces Y, aparte, me he tenido que levantar A las siete y media Y hasta las doce He estado currando Sin parar Entonces, claro Joder Vas un poco cansado ¿Sabes lo que te quiero decir? Vas un poco cansado Pero, bueno, yo que sé Chavales, es lo que hay La verdad Es lo que hay Entonces, el cuerpo El cuerpo En cuanto yo me tumbe a la cama Pero yo no quiera dormirme Tipo Yo me tumbo a la cama Por tumbarme a ver Instagram Bueno, pues el cuerpo En cuanto nota la cama Literalmente es como que desconecta Es como un robot Que le queda poca batería Y se queda sin batería ¿No? Pues es exactamente lo mismo Entonces, es una barbaridad Es una barbaridad De hecho, es que hago El típico Es que hago el típico Movimiento siempre Es que esto es lo que va a ver A tu Instagram Me intras y tal Un poco de sueño Mando todo el porco Con el móvil Y abrazo a la puta A la puta Almohada ¿Sabes? Literalmente Y nada Y me duro Es que soy una mierda Chavales Soy una puta mierda Tío Es que no quiero Pero me puede, tío Es que me puede, tío Es que la puta si esta es española, bro Es que me cago en mi puta madre, tío Me cago en toda mi puta madre Pero bueno, es lo que hay, amigos Es lo que hay, la verdad Es que es muy heavy, tío Siempre hago lo mismo, tío Es que la madre que me parió Pero bueno, vamos al lío, gente Una finca, cómo no Con el MG La madre que la puto parió Vamos a ver si nos la podemos quitar rápido Llevo mil años sin jugar Eso es, venga ¡Toma por culo, bro! ¡Pesado! ¡Qué eres un pesado! ¡Quítate el arma! Y mira este, bro ¡Ay! ¡Qué pena! Bueno Pero qué puto pesado, tío La puta LMG esa de mierda, tío A ver si la nerfean ya, coño De verdad Qué putísimo asco, tío Bueno, hable tu polla, hermano Hable tu puta polla, bro Mira ese que sube No, un segundo Porque sube uno, ¿eh? A ver si no me ve Y le meto guanta Vale Va a subir la nomada Vale, me da igual El montaño ¡Recargo! Venga Me da todo por culo, bro Bueno, ¿por qué no llega el C4, si no? De hecho, te voy a pushear Sé que estás solo Ah, no, pero había una persona ruinada, ¿no? ¿Puede ser? Sí ¡Uy, qué pena, bro! No, me cago en tu putísima madre La cerda, bro Estás ruinas, el tío Doc ¿Can you kill me? Please Doc Un tu puta madre Doc Gracias ¿Qué haces, bro? Vale Vale Nada, son unos putos pushes de mierda Son unos putos pushes de mierda, bro Nada, literalmente se van para abajo, bro ¿Qué haces, coño? Vale Vamos a montar aquí Son unos putos pushes de mierda, bro Hostia, ¿qué haces, coño? Quería, literalmente, disparar aquí Porque está debajo mío, justo Nada, son unos pushes de mierda, chavales Esta peña Vale, último es el montaño Increíble, la verdad Bien, chavales Bien, chavales Bien Bien, chavales Bien Bien, chavales Bien Me gusta, bien, chavales Me gusta, me gusta Vamos a ver si podemos meter un 2-1 Vamos a ver si podemos meter un 2-1 Qué pesado es la finca, tío Menos mal que no la hemos cargado Menos mal que no la hemos cargado, eh Me gusta, tío Increíble Me voy a pillar el mozzi Por cierto, poco se habla de Poco se habla de La pedazo de skin que yo en el mozzi Esta skin Me la compré ya hace bastante tiempo Le hice un vídeo De hecho, le hice un vídeo Un vídeo muy guapo La verdad Simplemente, pues Hablando de la skin Un gameplay de la skin, básicamente Y... Y sinceramente no me arrepiento de nada, eh De haberme la pillado Es una absoluta barbaridad Mola mucho, tío Mola mucho Es una skin increíblemente guapa, tío De BDS, amigos De BDS Así que, sí, sí Bastante nice, tío Bastante, bastante nice Bueno, vamos a poner esto por aquí Vamos a reforzar Perfecto Vale Ok Y nada Esto Pues que abra rotación aquí, ¿no? Vale Y no me dispare Por favor Vamos a reforzar aquí Simplemente para malestar un poco Y ya está Vale Vale Vale, bueno Vamos allá Vamos a poner esto por aquí Vamos a poner el mozzi Aquí Bueno Grande Rowing Sí señor Rowing Vale Y ¿Dónde puedo poner la otra agenda? La otra ¿Dónde la puedo poner? Tío, qué pesado Qué pesado Qué puto pesado No le he metido Wanda ¿Venga? ¿Can you heal me, place? ¿Jajaja? ¡Woohoo! ¿Doc? ¿Doc? Pero, pero, pero Bueno Ok No me voy a chutar Lo veo bien Tío, no me jodas Bueno Lo estoy fuera de la ventana doble No tengo a nadie por aquí diría Pero es que El sonido es tan putamente malo Que Sinceramente me quiero asegurar De que no me venga nadie por atrás ¿Sabéis? Me quiero asegurar De que no me venga nadie por atrás Tío Porque el sonido es tan putamente malo ¿Último? Sí, el último está abajo en cocina Si sale lo mato No va a salir, ¿no? No No No, el tío no va a salir Vale, pues nada Vamos a votar ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, joder! ¡Gracias! ¡Hostia! Ha tenido que pasar 45 minutos de ronda Bueno, si yo sé que está en kitchen, amigo Sí, pero si no podemos hacer nada Sí, muy bien que esté en kitchen, la verdad ¡Lo cojones! Increíble, Doc, dude ¡Qué barbaridad! Bueno, me voy a poner esto Por si acaso Malo Ah, si está esto chapado ¡Si está esto chapado! ¿Pero qué hace el Doc ahí jugando ahí, tío? Es que el Doc ahora mismo muere Porque yo no le puedo cubrir de ninguna forma El Doc ahora mismo muere Y se me complica, ¿sabes? Que, pfff Que no sé Me obliga a jugar agresivo el pavo este, tío Cago en Dios Haz la llana Siga bien, precibada Está con el puto lograma de mierda, tío Es que el Doc me obliga a jugar agresivo, ¿sabes? Esto se nos puede liar Yo creo que el tío ni está pujando Está jugando Está en FK, sin más Vaya puto prengado, tío Vaya puto prengado, tío Bueno ¿Dónde está? Está en Biel, Biel, tío Como tenía todo cerrado Atrás Pues lo iba a escuchar igual, ¿no? Así que bastante era Bien, chavales Bien, chavales Bien, chavales Bien Bien, chavales Bien Bien, chavales Bien, bien, bien Me gusta Bueno, vamos a ponernos Ya que estamos jugando Ay, qué pedo me he tirado, tío Ya que estamos jugando con Con Mozzi Pedirroni Me recuerda a Aruni Porque también la tiene Todo esto Me he quedado con ganas de jugar Con la semiautomática Así que en esta partida En el bando atacante Vamos a jugar con la MK14 Con la MK Con el arma de Jesucristo Con el arma de los malditos dioses El arma Que literalmente la coges La ves y dices La madre que me parió Es literalmente Jesús Y La tengo con skin guapísima Por cierto Así que Un plus Un plus Al final las skins Aunque no hagan absolutamente nada Es motivación Es optimismo Es Te motivan Es como Las skins En el counter Las skins En el Valorant En el Apex Tener La skin base La skin estándar El arma sin skin Es una puta mierda ¿No? Entonces, bueno Tener skin pues te motiva Te sube Te alegra Tú Te acabas de levantar Tienes ganas de jugar al Valorant Bueno, tienes una skin de 50 pavos Pues Se hace más amena la partida ¿Sabes lo que te quiero decir? Es optimismo ¿No? Es la palabra Así que sí La verdad que sí Pero bueno No sé ni lo que estoy diciendo Pero Igualmente sí Así que nada Vamos allá Vamos allá Esta es la zona de cachimbas Perfecto Ok Espero que no me esté haciendo spam pick por aquí Vale Perfecto Vamos a hacer romper la cámara esta ¡Cocone! Vamos a hacer romper la trampa Ya está Uno Dos Tres Le estoy dando Todos Hola No se abre No se abre No se abre Qué joder Qué barbaridad Pero vamos a llevar Que ya ¿Eso he visto un P? No Es el puto papel Voy a llamar Amigo Tranquilo Drawing Tranquilo Drawing Espérame Coño Voy Voy Drawing Voy Drawing Espérate Joder Voy Yo Uh ¿Puedo hackear cámaras? Podría hackear cámaras Pero me da pereza La verdad Vale Tenemos una zame ahí ¿No? Vamos a ver si piquea Grande No Segunda planta Ueh No bro Joder Good morning Good morning Tu puta madre Good morning Bro ¿Qué haces ahí? Good morning ¿Cómo que good morning? Tío ¿Qué hace ahí el pavo? Loco Guau 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 Bueno Estamos jugando aquí Una puta Scream De mi puta madre Punto com Tío Contra el equipo De los De los putos Federico Bro La madre que me puto parió Qué pringados Tío ¿Cómo puede ser tan pringa la peña? Tío Putos frikis Hermano ¿Cómo me puede jugar así? Tiene una puta Un roa que hace mierda Tío Pero es que Vas a ganar algo Que como mucho Te vas a llevar 400 chapas Y ganas Joder La madre que me parió Tú Qué barbaridad Tío Dios Dios La gente Tiene un problema Tío Dios Sal de tu puta casa Bro Toma el aire Hostias Me cago en mi puta madre Tú Dios Joder Si es que te pones a pensarlo Y es que no te entra por la cabeza Que jueguen así Tío La madre que me puto parió Buah Que me pillo Yo ya no sé ni qué pillarme Tío Joder Si es que ya me he vuelto loco Tío Me voy a pillar una no Tío Joder Es que de verdad Es increíble Tío Es que qué barbaridad Madre de Dios Tú Madre mía Tú Buah 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 Qué locura Yo ya sabré que ese tío Se ha quedado ahí Literalmente toda la partida Bro Y pusió por el puto medio Me suda toda la polla Tío Me suda toda la polla Tío Tenía una persona En escaleras Otra en cachimbas Y el subnormal este En aqua Sin moverse Que parecía yo que sé Un puto pringado Bro Es que me los hacía A los tres Tío A los tres Porque sabía dónde estaban Tío Bueno La zami Oh mi puta madre Tío La zami yo me pensaba Que estaba en billar O algo Tío Porque había tantas a zami Y yo digo Vale Este tío Está detrás de una de ellas Y está pues yo que sé Campeando Aguantando Que puseo Lo que sea Había puto pringado Tío Estaba julteando Madre de Dios Buah Buah No me entra por la cabeza Tío Increíble La madre que me puto parido Tío Voy a entrar por cocina Y me va a sudar Toda la polla Tío Me va a sudar Toda la polla No sé ni dónde están Están en ático Es que va a entrar Van a ir ático Están en ático No me cunde entrar Por cocina Tengo que recorrer Todo el puto mapa ¿Sabes? Si esto está electrificado Bueno Tenemos Thatcher igualmente No tío Joder Mi puta madre Tengo una peña Si creo Por lo menos Se ha abierto la esta No Esto está aquí Esto literalmente Puedo asomar Y me lo puedo cargar Yo Vale De hecho Es que puedo entrar Es que puedo No No ¿Por qué fallas Las ocho balas Que te quedan? Dios No era mala Tío No era mala Me la cargaba Y teníamos la ruanda Pero fallé Fallé las balas Que tenía La fallé Y me jodé Es lo que hay Chavales Es lo que hay La verdad ¿Tenéis a la otra? No Pero la La Iana está Literalmente fumando Porros La Iana Buena Iana Eso es Eso es amigo Eso es Era buena Era buena Era bueno Mi movimiento Pero claro Le fallé todo No le fallé todo Pero no la maté No la maté Aunque me hubiese matado El Kite Yo creo Porque estaba en L Pero no creo No creo igual Incluso me metía a punto Con toda mi polla ¿Sabes? Porque yo sabía Que solamente estaba en este punto Solamente estaba la Zami En Kame Y ya está ¿Sabéis? Pero lo ha hecho bien mi equipo Lo ha hecho bien mi equipo La verdad Este tío se está quitando Toda la vida En el este Parece un normal El pobre Pero bueno Estás en buena pose Amigo Estás en buena pose ¿Por qué piquea, bro? Es que Es que Es que Es que Es que es increíble, tío Ay, Dios ¿Y este tío ¿Por qué se está moviendo Todo el rato? Vamos Confío Vamos, confío Solo queda un atacante vivo Ay, Dios mío No, defusan Madre No, hemos perdido Hemos perdido No se ha puesto a defusar ninguno Wow Increíble Increíble Pero cierto, amigos No se han puesto a defusar ninguno Han salido los tres A buscar Es que Espectáculo de partida, tío Nada, esto 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 es un sueño, bro Yo no estoy jugando de esto, tío Yo no estoy jugando de esto Literalmente Eh Qué locura Bueno Eh ¿Qué hacemos, tío? Buah Era muy buena mi jugada, eh Es que Me limpiaba Me hacía todo Llego a tener la La knock tiene 1x6 Yo creo que no, ¿no? Uh Y a tener knock Eh Con 1x6 Y yo me hago una paja Literalmente, tío La knock Con 1x6 ¿Vosotros os imagináis La knock Con 1x6? Bueno, qué fantástico Qué fantasía, tío Qué puta fantasía, tío La knock Con 1x6 Bueno, bueno, bueno Es que Knock 1x6 Más granadas Eso Eso es una película Eso Eso es una película Eso es una fantasía Es que Eso 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 es una Bárbaridad Eso Hacen como Es una Finga 2.0 Pero sin ametralladora Literalmente Es que Literalmente Hacen que Sea Una Literalmente Una Finga 2.0 Pero sea Ametralladora Pero se utilizaría muchísimo Tío Estoy seguro Estoy seguro Si tú le pones Gones Ese 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 Operador Se va Mundial Literalmente Ese Operador Se vuelve El nuevo Cristiano Reinaldo Te lo juro Hostia Me he caído Igualmente Vamos a ver Que hacemos Me he puesto ametralladora Porque me apetece A ver si cerramos esto Estás reforzando Baño Vale Me hubiese gustado más Ponerme la mirada A punto cero No sé por qué Me la he quitado No sé De este punto Que son todo Distancias lejanas Pero bueno No pasa nada No pasa nada A ver si me puedo Cargar al tío Este de aquí Vale Tengo un alivio aquí Bueno Vaya puto La madre que me parió Vale Esta gente quiere pulsear arriba De hecho ya están pulseando arriba Perfecto Voy a hacer yo un poco de ruido por aquí Vale Tenemos una persona Voy a hacer un poco de brífer aquí A ver si me puedo llevar a alguien Va No está mal Vamos a aguantar No me jodas tío No me muráis Cabronos Vale La tengo aquí en spot Complicado eh Complicado hacer cosas por aquí Te lo digo ya Bueno señor Bueno Tengo un tío por aquí Uy lo he visto Lo he visto el pie Lo he visto el pie hermano Vale Vale Vamos a Lo voy a tener aquí cerca Oh dios Lo voy a tener aquí cerca De hecho me voy a poner esto Por si me juega a ver eso Que no Creo que no Está Escúchame Está bueno en rotación Esa One is on rotation Es que No lo pueden sacar Tío Tío Voy a tener que pulsear principal Esta gente no sé que hace O abrir hermano Es que no entiendo No entiendo que hacen Está en punto de rotaciones Tío Es que no hay más sitios O los tengo en principal Jugando a abre agresivo Eso es Los demás están en punto Rotación Vale Me puedo animar Yo creo que me parece He's pushing He's pushing Nah Te están viendo con cámara Pues la vamos a perder Esta gente no tiene una mierda de iniciativas Qué malos son Son muy malos El último está en punto Delos guays on side Delos guays on side Delos guays on side Madre de dios ¡Pero me quieren animar, coño! ¡Me cago en tu puta madre! No, vamos a perder Vamos a perder No me lo puedo creer No me lo puedo creer No vamos a perder Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Me cago en la putísima madre De la nomad, bro Hostia puta Que casi se complica esto ¡Qué absoluta barbaridad! ¡Gente! Espero que os haya gustado este vídeo Like, suscripción, se agradece Yo me he vuelto loco en esta partida La verdad Lo siento Sinceramente Pero bueno No pasa absolutamente nada Porque al final La hemos ganado Así que un placer como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! ¡Ese adiós! ¡Gente! 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 ¡Gente!